Hola deportistas, hoy haremos una rutina para tonificar glúteos, piernas, espalda, brazos y abdomen. Hola deportistas, soy Iman Rique y este es el canal de deportes Iman Rimón. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con una zancada atrás intentando hacer la técnica correcta. Al hacer el paso atrás la rodilla se intenta no sobrepasar la punta del pie. Haremos también rodilla arriba apretando muy fuerte tu ombligo, la zona del core, siempre muy apretada. E intentando que la espalda no vaya hacia adelante y hacia atrás, mantenerla siempre recta. En la plancha, al hacer rodillas al pecho, es muy importante mantener la línea recta de la espalda con tu cuello. El abdomen muy apretado para que la zona lumbar no se hunda. Trabajamos cintura glúteos, manteniendo la rodilla y el pie de apoyo en la misma dirección, es decir, un poquito hacia adelante. Y la zona de cintura y glúteos muy apretada al elevar la pierna. El core debe estar también muy fuerte, muy apretado. En plancha, hacemos rodilla pero cruzándola, para activar más los oblicuos. Es muy importante contraer muy fuerte tu centro, tu ombligo, tu core. La espalda y columna junto con el cuello recta y cruzar la pierna hacia el lado contrario. Squash al lado. Es importante que la rodilla no sobrepase la punta del pie. La rodilla y el pie apuntan hacia adelante. Y la cadera que vaya hacia atrás. En plancha, con las piernas separadas, tu espalda en línea recta, abdomen muy fuerte. Llevamos un brazo a apuntar hacia el techo y quedar los brazos en cruz. Es muy importante la línea recta de tu espalda con tu cuello para mantener esa posición. Sentadillas. Es importante que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Debemos de llevar la cadera hacia atrás con la espalda recta. Los pies apuntan hacia adelante, junto con las rodillas que también lo hacen. Siempre miran hacia adelante rodillas y punta de los pies. Espero que os haya gustado, que lo practiquéis. Os espero en el siguiente vídeo y compartan mis vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!